Buenas tardes y bienvenidos. El Departamento de Justicia radicó hoy cinco cargos por practicar ilegalmente la medicina en Puerto Rico contra el médico colombiano Carlos Ramos Corena. Bueno, se trata del galeno que, como recordarás, practicó una cirugía estética a la puertorriqueña Nancy Santana García, quien falleciera en Medellín a consecuencia de complicaciones surgidas luego de la intervención. Para su madre es como reabrir una herida. José Esteves y Charito Fraticelli trabajaron estos reportajes en equipo. Esto es bien sencillo y no se presta a que lo confundamos. Esto es una actitud criminal. Con esa expresión, el secretario de Justicia César Miranda resumió la conducta del doctor Ramos Corena cuando dio inicio en la isla a un proceso que terminó semanas después en Medellín con una cirugía estética y la eventual muerte de la paciente. El mero hecho de aceptar una consulta en Puerto Rico constituye una violación de ley. Si usted no es médico, autorizado en Puerto Rico. Los cargos por los que se le impuso una fianza de medio millón de dólares fueron radicados en ausencia. Pero Miranda relató que está en conversaciones con su abogado, quien informó su cliente está en la disposición de comparecer para enfrentar el proceso. Si no, el Departamento de Estado entrará en acción para solicitar su extradición. Tan pronto la orden esté emitida, nosotros vamos a hacer las gestiones con el Departamento de Estado Federal y el Departamento de Justicia para establecerle la importancia de este caso para Puerto Rico. Que obviamente se atienden por la prioridad que le pueda dar el gobierno de los Estados Unidos. Ramos Corena se expone a una pena máxima de 25 años de cárcel, 5 por cargo, pero el delito cualifica para una probatoria. Por su parte, Joel Toro, el presidente de la Sociedad de Cirujanos Plásticos de Puerto Rico, nos dijo la paciente nunca debió someterse al proceso. Miembros de la Sociedad de Cirugía Plástica evaluaron a esta paciente y entendemos que le habían dicho que no estaba óptima para una cirugía y se le había dado un protocolo de preparación antes de ser operado. Y eso no ocurrió. El doctor Toro nos indicó que estos casos trascienden a la opinión pública cuando terminan en fatalidades. Pero que semanalmente ellos están viendo en sus oficinas pacientes que son intervenidos en países como Colombia y la República Dominicana. Y luego terminan ellos reparando procedimientos mal hechos en el exterior. El galeno explicó que la diferencia en precios entre las cirugías estéticas en Puerto Rico y en otros países estriba en que allá son practicadas por médicos generalistas y no especialistas. La dueña del spa donde Ramos Corena evaluó a las pacientes, Katherine Hoggins, coopera con las autoridades y no será acusada.